No le tengas miedo a la vida, buena suerte que siempre te guía Tú no sabes que puedes perder, se te olvida que al fin eres mía Si no sientes nada chiquitita, no comprendo la odiencia que duela Es vergüenza que sea mi feliz, que sin duda para mí verás buena Niña mujer, niña mujer, que es culpa tenga De mi querer, de mi querer, no sé qué hacer Nuestra lejura fue mi caer No sé por qué me enamoré, niña mujer No sé por qué me enamoré, niña mujer No sé por qué me enamoré No sé por qué me enamoré, niña mujer